No, es tiempo de ti Sentirse única es lo mejor del mundo Me fascina Ripley La que busca, encuentra Botas animal twin Botas cowboy Zapatillas chanqui Zapatillas super chanqui La que busca, encuentra Siempre encuentra En falabela y falabela.com Y te presenta Locas por sandalias Sandalias cuero Siete mil nueve noventa Ites, junto a ti Descubre en AIEP Todas las oportunidades que tienes para estudiar Carreras técnicas y profesionales Apoyo académico permanente Continuidad de estudios en la Universidad Andrés Bello Gracias a la beca AIEP Programa ejecutivo vespertino PERP Para estudiar sin sacrificar trabajo ni familia AIEP Excelencia académica durante más de cincuenta años Con veintiuna sedes a nivel nacional Institución acreditada AIEP De la Universidad Andrés Bello Lo mejor del día Es llegar a tu cama Amo mi cama Todo para tu cama En falabela Y falabela.com Solo por ser WOM Aprovecha cincuenta por ciento de descuento en Ripley En marcas seleccionadas En vestuario, calzado y decohogar Solo hasta este domingo En Ripley y Ripley.com WOM ¡Nadie te da más! Cuando compras por parís.cl En París nace una caja Una caja que llega a tu casa en veinticuatro horas Pase lo que pase Tus compras de parís.cl Llegan en solo veinticuatro horas París Con el Pre-Cyber Movistar Renueva a uno de estos espectaculares equipos Con pies cero pesos Los que somos Movistar tenemos despacho gratis Encuéntralos desde tu casa Encuéntralos desde tu casa en movistar.cl Es natural que cuando cortas con alguien te quieras cortar el pelo O teñir esos momentos que no te hicieron bien Cortar por lo sano Es cortar con algo que no era para ti Pero por qué mi pelo Si el problema no era yo Que nadie nos quite lo que naturalmente somos Nueva línea Cedal Recarga Natural Libera tu pelo de impurezas Y devuélvele su brillo natural Cedal La mayoría de las mujeres tenemos celulitis Llegó la nueva Goicoechea Efecto Anticelulitis Alisa mejorando el aspecto de la piel con celulitis en cuatro semanas Nueve de cada diez mujeres comprobaron sus resultados Úsala todos los días Y dile adiós a la piel de naranja Nueva Goicoechea Crema Anticelulitis Soy Matilde, tengo 14 años Y un día me diagnosticaran con una enfermedad muy grave de la sangre Mi única alternativa de sobrevivir Era encontrar una persona que pudiera donarme células madres sanguíneas Después de muchos meses encontramos a Heysel Que era compatible conmigo y estaba dispuesta a salvar mi vida Como ella, tú también puedes donar vida en vida si te registras en DKMS.cl Por los que están solos Por los que están en cuarentena Por los que están con alguien Por los amigos Por las familias Por los vecinos Por los bomberos Por los recolectores Por los voluntarios Por los médicos y los enfermeros Por los que colaboran Por los que cantan desde los balcones Por los que están recuperados Por los que luchan Por los que no se rinden Por los que creen Por los que más queremos Vamos a salir adelante Por todos No importa el año que nacimos Sino la vida que tenemos por delante Somos Genials Todos únicos Todos geniales Somos los X Los Millenials Los Z Los Boomer Somos una generación que valora lo simple El tiempo y la confianza Somos los que creen Y los que crean Somos una generación que va liviana Sin pesos Ni plástico Bienvenidos al Banco de los Genials Banco Falabella Hablamos Mirándote a los Ojos Hablamos Mirándote a los Ojos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!